Buenos días, un gusto saludarles. Nos encontramos desde el Parque Félix M. Reyes en la ciudad de Catacamas. Conmigo el señor alcalde Lincoln Alejandro Figueroa. Señor alcalde, hay problemas en cuanto a las entregas de las DNI, el nuevo documento de identificación en la zona rural. ¿Qué es lo que sucede con el proyecto Identifícate? Sí, buenos días. Allá en cabina, en la capital, en el estudio, perdón. Estamos con un problema serio y que debemos resolverlo. ¿Quién es la gente que debe resolver esto? Pues la encargada que contrató a Naciones Unidas. para el programa Identifícate. El DNI no se está entregando en cola de cajón, en sacaclado, en muchas partes de allá de la zona de San Andrés. Es incómodo porque saben ustedes que se juega a documentar mucha gente en su momento con la esperanza de que podía tener la oportunidad de tener su identidad. La identidad no solo se ocupa para votar. Ya saben que ahorita el 15 vence todo esto, entonces la gente quedará desprotegida totalmente. Si no se le entrega ahorita ya no habrá tiempo. ¿Les han manifestado su inconformidad hacia usted, bueno, a usted, señor alcalde, para que haga el reclamo pertinente a las autoridades? Bueno, yo lo estoy haciendo como ciudadano, como alcalde municipal, elevando la preocupación a nivel nacional para que los encargados de esto cumplan, porque, como les dije, Naciones Unidas paga bien. Y la gente que anda por todo el país en este proyecto, identifícate, saben que para eso hay que ganarse el dinero. Y si tuvieron la paciencia o la voluntad en su tiempo de ir a enrolar, hoy la gente tiene derecho de tener su DNI en la mano. Entonces, en ese sentido, si no se hace ahorita, dejarán la gente totalmente desprotegida. Catacamas es grande. Y necesitamos nosotros demostrar la fortaleza de nuestro municipio con tanta gente que tenemos. ¿Cómo estas personas quedarían sin ejercer el sufragio, señor alcalde? Pues eso, por un lado. Para los políticos, ¿qué es lo que más les encanta? Que la gente vote por ellos, o en mi caso, cuando yo iba, desde luego. Y ahora quiero que lo hagan, ¿sabe por qué razón también? Porque tenemos la oportunidad de que la gente se identifique votando para que las transferencias al municipio sean bastante robustas y podamos hacer obras. Ellos reclaman después a que les hagamos carretera, a que les hagamos escuela. Y si no participa, entonces tenemos un problema serio. Señor alcalde Líncola, Alejandro Figueroa, de la ciudad de Catacamas, acá en el departamento de Olancho. Compañeras, retornamos con ustedes a los principales estudios de HCH Noticias en Teucigalpa. Este es un inicio.